El Colegio Nacional de Escritores y Artistas de El Salvador a través del proyecto Anglo-Salvadoreño Cultural hizo un reconocimiento a artistas nacionales de los departamentos de Chalatenango, San Salvador y La Libertad con el objetivo de motivarlos a seguir fomentando su talento. La actividad se llevó a cabo en un reconocido restaurante del municipio del Painal ubicado sobre el kilómetro 37 y medio de la carretera troncal del norte. Hay una institución que está velando por el bienestar y el desarrollo integral de cada uno de ellos. Estamos por bloques, música de banda, norteños, solistas, mariachis, congas, trillos y orquestas. Aquí es el rescate cultural de todos los artistas sin discriminación a nadie. Estamos muy agradecidos con esta institución porque jamás se había visto un tipo de reconocimiento hacia los artistas nacionales. Es uno de los primeros procesos que se están llevando a cabo de reconocimiento hacia los artistas pero sí queremos darle cobertura a nivel nacional abarcando a todos los artistas de arte. Los artistas lucían muy contentos y agradecidos por haberlos tomado en cuenta. Para el Chaparrito Rodríguez este galardón era la manera más especial de reconocer su trabajo y el de muchos de sus colegas y pide el apoyo de la población. Como el Chaparrito Rodríguez me siento muy contento, me siento feliz de poder recibir un galardón que no lo esperábamos porque aquí en El Salvador no hay instituciones que premien, que estimulen a la artista nacional. Aquí en El Salvador hay un talento que usted no se imagina, hay mucho talento. Podemos ser la segunda capital del mundo en lo que talento artístico musical se dice. En sus 33 años de carrera, artista Farad La Coqueta asegura que nunca había recibido un premio como este donde resaltaran su talento. Para nosotros es un privilegio enorme agradeciendo al CONEAR por este galardón que nos está dando, por este reconocimiento. Sabemos muy bien que acá en El Salvador muy pocas veces se nos ha sido reconocido como artistas nacionales. Para nosotros esto es novedoso porque jamás, nunca nadie nos había reconocido. La institución espera que muy pronto todos los artistas salvadoreños cuenten con su diploma y que la población los apoye como lo mejor que tiene el país. Con este gesto se reconoce el trabajo de estos grandes artistas. Eso los obliga a seguir adelante en esta bonita carrera. Desde el municipio del Painales, San Salvador, informó para Sucesos del Norte, Juan Urias.